Un toque suicida de Pablo Osuna provocó un descuido de la defensa de los Leones en la novena entrada y los Tigres de Licea vencieron 7 por 6 al escogido en el partido inaugural de la temporada del béisbol invernal 2012-2013. Osuna tocó con corredores en tercera y primera y el inicialista Taylor Greene lanzó tarde al plato, pero el receptor Wilkin Castillo hizo un tiro desviado a la antesala que tocó a la auxiliar de esa almohadilla y permitió que anotara desde la inicial el corredor emergente Brian Galvez con la vuelta del triunfo. Yo nunca me voy a ir por el vestido y yo le dije a los muchachos, no estamos en un lío, tienes que confiar en Dios primero, ¿me entiendes? Porque tú tienes que saber que el equipo de Licea tiene hombres en todas las posiciones y con talento de man. Entonces, si tú apliques el talento y juegas la pelota de la manera que tienes que jugar, va a ganar mucho juego aquí. Muy buen partido, pienso muy emocionante, con dos equipos buenísimos, muy parejos. Yo pienso que hay que recertar, tú sabes, la compatibilidad del equipo de Licea. Licea anotó tres carreras en el octavo y otras tres en el noveno para completar el rebase en un choque que perdían 6 por 1 al llegar el penúltimo inning. La victoria correspondió a Braulio Lara, quien sacó el último out en el noveno y la derrota recayó en Kelvin Marte, segundo de tres lanzadores en el noveno por los Escarlatas. En los otros partidos, las águilas cibaeñas se impusieron 9 por 7 a los gigantes del Cibao y en San Pedro de Macorís, las estrellas se impusieron 2 por 1 sobre los toros del este. Roberto Mateo, CDN